50 50 51 Black, 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 Black Rock ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby Esto lo seguimos en el Aftop Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby Esto lo seguimos en el Aftop Party Con calma yo creo que como ella no mea Voy a verse Bum Bum Girl De una cocina cuando ella que me sube una bella Alec Bum Bum Girl Con calma yo creo que como ella no mea Alec Bum Bum Girl Viene a ver a mi me de la vista donde ame lo que sea Alec Bum Bum Girl Yo soy de aquí que tan solita Báñame, de la noche tan solita lo sabe Dile a la noche tan solita lo sabe Dile a la noche tan solita lo sabe Bum 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 Empieza a terminar con una nueva o de mí Yo vengo a caer el cancho de tu chiquitín si no me di Yo quiero exterminar y si pero te lo cortan y si me te da feliz Corazón a no me pica mi chiquita Yo le llamo baby Tiene que obedecer No quiero tener pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale un brazo Échale, échale un palazo Échale, échale pa' nada que va a hacer Pero jamás yo creo que como ella no pelea Bueno, yo se mojonea Pero es una chisina cuando huella que el bebé no la vea I like you go Bum 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 Tiene la pista que te ame lo que sea ¡Hala, chucupongue! ¡Uy! ¡Eres candela, y yo te porto las velas! ¡Llaman a mi 11, se está quemando la suela! ¡Ven a la niña, toda la palita, la encabe, la jodeta! ¡La mitad enferma, voy a escuchar, te lo carcela! ¡Te llaman la vida, regale el party! ¡Mete esa toca, que se pari! ¡Ten un plazo, te lo pares! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Sú! ¡Dile, te daré un virgo, manse! ¡Y su padre, y otra vez, pa' que danse! ¡Échale, échale, échale, p'atrás! ¡Échale, échale, p'arrago! ¡Échale, p'arrago! ¡Échale, p'arrago! ¡Yo quiero ver como ella rumenea! ¡Guevo, se puccontero! ¡Una asesina cuando baila quiere que el mundo no la vea! ¡A laz, yo puccontero! ¡Échale, p'arrago! ¡Yo quiero ver como ella rumenea! ¡Guevo, se puccontero! ¡Que la arena libre no de la pista prete a lo que sea! ¡A laz, yo puccontero! ¡Oh, dale, 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 dale! ¡Inchale, dame, dale, dale, dale! ¡El grupo en la playa, dale, dale, dale! No, no, no. Me sona santa, me da un bebé I love the pom-pom girl